Maricarmen está bien mal pero porque ella no estudiaba un señor la secuestró supuestamente no le puedo dar muy bien los detalles y se la lleva por la Laguna Seca es una aldea que está hacia arriba cuando la Maribel fue a la policía la denunció de que la habían secuestrado y todo eso entonces la autoridad la agarró y cuando la agarraron yo llegué allí ella le estaba tomando declaración la niña empezó a decir un montón de mentiroso verdad no sé de que la mamá la vendía que 300 quetzales le habían pagado para venderla que la llevaba supuestamente donde están los presos en ese momento ya la autoridad tomó a la niña se la llevó al hogar pero de ahí la niña denunció a la mamá y la detuvieron también a ella ahora que ella está presa Fíjese de que casi no hablaba ella vivía así como en silencio con dolor su mirada era triste muy triste yo no le miraba ninguna inspiración a ella como familiar de la niña yo yo ruego y hago oración le digo a mi señor de que se encargue de que se haga justicia que no se puede quedar esto así que se llega hasta el último un poncito averiguando por cada niña que se quemó allí no 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 no